La Lucha Libre 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 ¡Eso, primo! ¡Échale! ¡Eso, primo! ¡Échalo! ¡Échalo! ¡Eso! ¡Buenos! ¡Rómpelo! ¡Rómpelo! ¡Yo lo pago! ¡No, no, no! ¡No! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Los chingos tomales, güey! ¡Arriba, su madre! ¡Dónde está su casa! ¡Aquí se llaman a su madre, todos! ¡Los chingos tomales! ¡Vamos! 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 ¡A했어요! ¡Vamos! 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 ¡Ay, cabrón! 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 ¡Gracias! 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 ¡Quítasela! ¡No! ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡Estoy yo! ¡Lo nuestro! ¡Vamos! ¡Abra clan! ¡Vamos! 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 ¡ aanating! ¡Vamos! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Súbelo, señor! ¡Arriba del rin, señor! ¡Súbelo, señor! ¡Arriba del rin, señor! ¡Súbelo! ¡Súbelo! ¡Linco! 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 ¿Eh? ¡No! ¡Linco! ¡Linco! ¡Sin a la vista de su aviso! ¡Oh! ¡Sin mucho diseño! ¡Se ve elegante! ¡Gracias! 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 Águila Azteca, fuera, Águila Azteca, fuera. Ganadores de esta lucha, el hijo de 100 caras y el Junior Universo 2000. Señoras y señores. Señores de Guadalajara, acaban de llegar a la Casa del Dolor, así que prepárense. ¡Suscríbete! ¡Una pala, una pala! ¡Una pala! ¡Eres! ¡La pala! ¡Cescolíbete! ¡Alte de a todos, güey! ¡Gracias! 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 Ganadores de esta lucha el hijo de sin caras y el junior de más cariño de un día ¡Ala! ¡Ala! Llegaron a la casa del dolor ¡Se sube el gol de hoy! ¡Escúbelo! ¡A retarlo! ¡Lo van a querer! ¡Criborón! 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 ¡Pinches capos! Aquí en la arena El Jaguar hay muchos luchadores para partirles en la madre cabrones, ¿cómo ven? Nosotros no os podemos Pero si quieres a todos A vernos en el Jaguar Estos campos dicen que no valen madre cabrones Así que tú dices Tú dices Con quien empiezan cabrones ¿Por qué? Porque para terminar con nosotros Empiecen con quien quieran Porque con nosotros se la van a pelar Ey, 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 cabrones Espérate tantito, puto Ey, así me gusta Ey, así me gusta Cabrones, para que vean Aquí se demuestra Que toda esta bola de jotos Y uno no se hace uno, cabrones Mírame, aquí son Uno, dos, tres, cuatro, cinco Son diez Son diez Son diez Ok, está bien Son diez para dos Así se han de eso Vente, igual todos chinguen las malas Mira, hermanos Mira, hermanos dinamita Aquí no somos diez Aquí los que seamos Aquí con los que les podemos partir Sus madres Son con los Valdés, cabrón Y si quieren Otra semana aquí nos vemos ¿Qué漂亮? Sí, amor o sea Ahorita cuando quieras, cabrón ¡Sí, amor! 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 Y el reto se se presenta señoras y señores, harán el favor contra la gente de Jalisco. ¡Ven, ven, ven! ¡La próxima semana, capos! ¡Aquí los esperamos! ¡Calfán! ¡Calfán! ¡Compare! ¡Calfán! ¡No hagas caso! ¡Los del Jalisco no tenemos miedo! ¡Que nos tengan miedo! ¡Los exclamos fotitos de estos o otra cosa! ¡Como quiera! ¡La NGX! ¡Me la pela pinche bola de fotos! ¡Y arriba, Jalisco! ¡Golfer! ¡Holder! ¡Cano! ¡Cano! ¡Sholder! ¡Creo! ¡Creo! Creo que aquí no hay niñitos consentidos como en otras empresas. ¡Aquí nos gustan los putazos! ¡Aquí no somos de lamparitas ni de botellas! ¡Aquí somos de putazos y les demostramos! ¡Sigan a 是a! ¡Así que los que tienen miedo son otros! ¡Arriba yo el de Moica! ¡Y bandle y las tocas! y encima de la papá miren miren ustedes empresarios de MGX después de que acabemos con los dinamitas, tráiganos a sus mejores gallos para que vean que aquí en el Jaguar me la pelan putos el Big Boy salió corriendo en foto Big Boy salió corriendo tráiganos a sus mejores gallos aquí los esperamos MGX contra el Jaguar, pinches duros la pinche lucha extrema que lucha extrema aquí somos de puta machos cabrón y yo dije Walden tengan los dejes que tengan y junto con ustedes vamos a partir toda su pinche madre cabrón hey Walden Walden hasta aquí tienen barajitas si lo que traen estos gallos son puros perdejos aquí aquí me la pelan ustedes del Big Boy y todos los pinches extremitos y de parte mía y de todo el Jaguar ustedes seis camineros chinguen a su puta madre props yukan � y y y y y y